Los últimos años de la Unión Soviética fueron años muy convulsos, marcados por las disputas nacionalistas de las repúblicas soviéticas, por el debilitamiento de la economía causado por las medidas liberalizadoras de Gorbachev y las disputas internas dentro del Pekus. Para 1991, la URSS fue desmantelada. Pero, el destino del Estado Soviético podría haber sido muy diferente si Yuri Andropov hubiera vivido por más tiempo y pusiera en práctica todos los cambios que pretendía hacer en el país de los soviets. En verdad, Yuri Andropov es uno de los líderes soviéticos más desconocidos, pero tuvo una importancia significativa dentro del partido y del Estado Soviético. Es más, incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido admitieron en los años 90 que si Andropov hubiera vivido por más tiempo, la URSS no hubiera sido desmantelada. Así que, es sumamente importante hablar sobre Yuri Andropov y dar a conocer las reformas que quiso implantar en la Unión Soviética. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Leonid Brezhnev falleció el 10 de noviembre de 1982 y su fallecimiento dejó un vacío de poder enorme tanto dentro del partido como del Estado Soviético. Para principios de los años 80, la URSS estaba atravesando ciertas dificultades económicas, sociales y políticas que mencionaré más adelante en el vídeo, pero la sociedad soviética demandaba un liderazgo fuerte y estable que mantuviera a la URSS en el buen camino. Entre todos los cuadros del PECUS, Yuri Andropov era el mejor posicionado y tras el fallecimiento de Brezhnev, Andropov se convirtió en el secretario general del PECUS, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética y en el presidente del Consejo de Defensa de la URSS. Yuri Andropov era un cuadro sumamente importante del partido y con una gran trayectoria militante. Objetivamente, Andropov fue la mejor opción, pero su mandato duró 15 meses, por lo que no le dio tiempo a materializar todos los cambios y las reformas que quería implantar. Antes de entrar de lleno con los cambios y las reformas que Andropov quiso implantar en la URSS, voy a hacer un resumen de la biografía de Andropov para que conozcáis mejor al hombre que pudo haber salvado a la URSS de su trágico final. Yuri Vladimirovich Andropov nació el 15 de junio de 1914 en Naguskaya, actual Stavropol, Rusia. Andropov era hijo de un obrero del ferrocarril y una profesora de música que venía de una familia de comerciantes de joyas y relojes. Andropov comenzó a trabajar a los 16 años como operario de telégrafos y más tarde como botero del Volga. Durante esos años formó parte de la organización juvenil del PECUS que era el COMSOMOL y trabajó para ingresar en el partido años más tarde. Durante su militancia en el COMSOMOL destacó entre los distintos cuadros de la juventud comunista y se convirtió en el primer secretario del COMSOMOL de la república socialista soviética karelofinesa que se constituyó tras la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética y que posteriormente se convertiría en una república autónoma dentro de la república socialista soviética de Rusia. Allí Andropov entró en contacto con Otto Kusinen, un viejo bolchevique que estuvo al lado de Lenin desde 1905. Kusinen fue un firme bolchevique considerado de la vieja guardia que combatió a favor del poder soviético en la guerra civil finlandesa de 1918. Andropov trabajó junto a Kusinen y este lo apoyó políticamente a la vez que lo instruyó y lo educó. La relación que entabló Andropov con el comunista finlandés le sirvió para convertirse en un respetado cuadro bolchevique dentro del Pekus. En 1939 Andropov ingresó en el Pekus, pero no oficializó su salto de las juventudes al partido hasta 1944 y dos años más tarde tuvo ante él uno de los desafíos más grandes de su vida, combatir a los nazis que habían ocupado los territorios del norte de Finlandia. Andropov no fue un sujeto pasivo en la Gran Guerra Patria, al contrario, se ganó un nombre al movilizar a los jóvenes soviéticos en el norte y dirigir la lucha partisana antifascista. El joven Andropov se convirtió en un destacado líder partisano y su papel en la Gran Guerra Patria y en la reconstrucción de Karelia le valió para ser condecorado con dos órdenes de la bandera roja del trabajo y una medalla al partisano en la Gran Guerra Patria de primera clase. A su vez Andropov fue ascendido al Pekus y se convirtió en el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Karelia. En 1951 Andropov fue trasladado a Moscú para trabajar como inspector supervisando el trabajo partidista de los comunistas en las repúblicas bálticas. También desempeñó labores como jefe del Departamento del Partido, sindicatos y las juventudes del Comité Central del Pekus. Durante esos años Andropov también se involucró con la Guerra de Corea y formó parte de una comisión que se encargaba de supervisar, apoyar y controlar a los militares soviéticos que participaron en la Guerra de Corea. En 1953 Molotov puso sus ojos en Andropov y lo introdujo en el Ministerio de Exteriores. Nuevamente Andropov aprendió de otro bolchevique de la vieja guardia como era Molotov y aquello lo marcó política e ideológicamente. Tras aprender los entresijos de la diplomacia exterior soviética y crear relaciones con los comunistas checoslovacos y polacos en 1954 fue trasladado a Budapest y nombrado embajador soviético en Hungría. Cabe destacar que Andropov se integró completamente en Hungría para ganarse la confianza de los camaradas húngaros. Así pues, aprendió húngaro y estudió la historia del país. Como embajador en Hungría le tocó hacer frente a la contrarrevolución de Hungría de 1956 y evitar que la República Popular de Hungría fuera desmantelada. Si bien es cierto que en las movilizaciones de 1956 hubo comunistas descontentos con la marcha de los acontecimientos en el país, condicionado por la praxis política de Rakosi y que también hubo consejistas que abogaban por una democracia proletaria más directa, los elementos contrarrevolucionarios liderados por nacionalistas e incluso nostálgicos del régimen de Horzi acabaron dirigiendo la rebelión. Andropov hizo piña con Mikoyan, Suslov y Zhukov y convencieron a Khrushchev de la necesidad de intervenir en Hungría. Además Andropov se encargó de asesorar a los comunistas húngaros para que se coordinaran con el Ejército Rojo y acabaran con la insurrección. No solo eso, fue Andropov el que convenció a Jan Oskadar para que asumiera el liderazgo de la República Popular de Hungría. No me voy a extender mucho más acerca de la contrarrevolución de Hungría de 1956 porque haré un vídeo hablando sobre este tema. Pero es importante entender que el papel que jugó Andropov como embajador soviético en Hungría sirvió para labrarse un nombre dentro del Pekus y concretamente se ganó el respeto de Suslov que facilitó su ascenso dentro del partido y del Estado. A su vez Andropov quedó marcado por los acontecimientos de Hungría puesto que observó con sus propios ojos como una República Popular como la de Hungría que aparentemente estaba consolidada y era fuerte se tambaleó rápidamente debido a una rebelión heterogénea. Andropov concluyó que el uso de la fuerza combinado con la contrainteligencia era lo más eficaz para proteger a los países del bloque del Este. Dejó Hungría en 1957 y regresó a Rusia para liderar un departamento encargado de coordinar y mantener relaciones con el resto de los partidos comunistas y obreros de los países adheridos al Pacto de Varsovia. A partir de los años 60 Andropov ascendió rápidamente en los puestos de mando del Pekus. En 1961 entró en el Comité Central del Pekus. En 1962 fue nombrado Secretario General del Comité Central. En 1963 lideró junto a Suslov una delegación soviética que intentó rebajar las tensiones con el Partido Comunista de China. Tened en cuenta que por aquellos años la URSS y China se encontraban de lleno en la ruptura sino-soviética. Y Andropov que se había caracterizado por entablar buenas relaciones con partidos comunistas de todo el mundo se le encomendó la tarea de acercar estos dos países. Como bien sabréis Andropov no evitó la ruptura y a partir de ahí el movimiento comunista internacional quedó dividido entre prosoviéticos y prochinos. En 1967 fue nombrado jefe de la KGB. La labor de Andropov dentro de la Agencia de Inteligencia Soviética fue sumamente importante. Por lo que en este vídeo voy a mencionar las acciones más importantes y destacables que realizó Andropov como jefe de la KGB. Lucha contra los intelectuales disidentes. Andropov era uno de los cuadros más cultos del Pekus y esto era reconocido incluso por los enemigos imperialistas. Apreciaba enormemente el mundo de la cultura y gracias a su hija Irina entabló relaciones con la inteligencia soviética. Pero Andropov no se quedó en la cultura soviética porque aprendió inglés para conocer de primera mano el mundo occidental y concretamente Estados Unidos y Reino Unido. Con esto quiero decir que Andropov era consciente del poder que tenía la inteligencia y de la gran influencia que podía ejercer sobre las masas trabajadoras de un país. Es por ello que se enfocó en destruir la disidencia y sobre todo a los disidentes del mundo académico. Nada más entrar en la KGB propuso al Comité Central del Pekus crear un nuevo directorio para hacer frente a la oposición política pero enfocándose sobre todo en la contrainteligencia ideológica y política. El Politburo aceptó la propuesta de Andropov y se creó el quinto directorio de la KGB que fue liderado por Filip Bobkov. Gracias al trabajo de Andropov se le quitó la ciudadanía soviética a Solzhenitsyn y fue expulsado de la URSS y Andrei Sakharov fue desterrado a Gorky. Andropov también tomó otras iniciativas muy polémicas como la creación de una red de hospitales psiquiátricos para alejar a los disidentes intelectuales de ideologías nocivas e imperialistas. Intelectuales soviéticos como Vladimir Bukovsky, Natalia Gorbaneskaya o Sores Medvedev fueron trasladados a estos psiquiátricos. En estos centros también se documentaron abusos. Estos sucesos en la vida de Andropov dejan entrever que con él hubiera sido imposible e impensable que la URSS adoptara una medida tan nociva y destructiva como fue la glasnost de Gorbachev. Lucha contra la corrupción Andropov fue de los primeros miembros del Pekus que se dio cuenta del mal que estaba ocasionando el mercado negro también conocido como la economía sombra. Andropov veía el trabajo como un pilar esencial de la economía soviética y no toleraba el trabajo destinado para el enriquecimiento individual. Esta actitud la dejó bastante clara cuando se convirtió en el líder de la URSS. Entendió que la economía sombra reproducía las relaciones de producción capitalistas y además de manera clandestina lo que introducía la mentalidad capitalista más salvaje y criminal en la mentalidad de los soviéticos de modo que se convirtió en una de las espadas contra la corrupción. Criticó duramente a las autoridades soviéticas que hacían la vista gorda con el mercado negro y los expuso públicamente. No solo eso, investigó la corrupción en las altas esferas de la URSS. Como resultado de esta investigación forzó la destitución de todo el politburo de Azerbaiyán que formaba parte de todo un entramado de corrupción, tráfico de influencias y desfalco. La lucha de Andropov contra la corrupción fue muy dura e incluso investigó a la familia de Bresnev y descubrió que la hija y el yerno de Bresnev estaban relacionados con el mundo del mercado negro soviético. Participación en la primavera de Praga En 1968 se dio la primavera de Praga en la República Socialista de Checoslovaquia. Aún existe un enorme debate acerca del carácter de la primavera de Praga. Concretamente, existen dos puntos de vista. Uno, los checoslovacos querían reformar el sistema socialista del país para democratizarlo en términos proletarios y constar de una mayor autonomía. Los defensores de este punto de vista sostienen que los checoslovacos no pretendían acabar con la República Socialista, lo que querían era reformarla. Esto es, la primavera de Praga no podía ser igualado con la contrarrevolución de Hungría de 1956. Dos, los reformistas checoslovacos querían implantar una serie de reformas liberalizadoras y democráticas orientadas a liquidar la República Socialista. Los defensores de este punto de vista sostienen que los checoslovacos sí pretendían acabar con la República Socialista. Y me preguntaréis, oyer, ¿cuál es tu punto de vista? Os voy a ser sincero, aún no he investigado lo suficiente como para tener un punto de vista concreto respecto a la primavera de Praga y tengo pendiente muchas lecturas sobre este suceso histórico. Os prometo que cuando investigue profundamente la primavera de Praga haré un vídeo tratando este tema y dándoos mi punto de vista. Es de sobra conocido cómo los soviéticos abrazaron el segundo punto de vista. Esto es, que los políticos checoslovacos pretendían acabar con la República Socialista y acabaron mandando los tanques soviéticos a Praga. Andropov fue un firme defensor de la intervención soviética en Checoslovaquia y para él, este suceso no fue más que una repetición de los sucesos de Hungría y que debía ser tratado de la misma manera. Intervención soviética en Afganistán. Andropov también jugó un papel esencial en la intervención soviética en Afganistán que desembocó en la guerra afgano-soviética. Al principio Andropov se opuso a la intervención del Ejército Rojo en Afganistán. Es más, la URSS rechazó hasta en dos ocasiones las peticiones de intervención de los afganos instándoles a que combatieran a los rebeldes islamistas por su propia cuenta. Sin embargo, la ayuda que proporcionaron los Estados Unidos a los islamistas radicales y el golpe de Estado organizado por Hafizullah Amin convenció a los soviéticos de intervenir en Afganistán. En este sentido, la KGB sacó a la luz que Amin se había acercado a Pakistán y a Estados Unidos y que estaba dispuesto a instalar en el país misiles Pershing para presionar a la URSS. El Consejo Revolucionario de Afganistán volvió a pedir ayuda a la URSS y esta vez los soviéticos accedieron. Andropov planeó una operación secreta para liquidar a Amin. Dicha operación fue conocida como la Operación Tormenta 333, con el que más de 600 spednas llegaron a Afganistán para derrocar a Amin. La no intervención en Polonia A principios de los años 80 la República Popular de Polonia mostró ciertas debilidades políticas y económicas que superaban a los dirigentes socialistas polacos. La subida al poder del reformista polaco Gierek hizo que se implantaran en el país ciertas medidas descentralizadoras y liberalizadoras. Se llegó a permitir la pequeña propiedad privada y se normalizaron las relaciones con países occidentales como Estados Unidos. Pero, a finales de los 70 la economía polaca sufrió de sobremanera debido a la crisis del petróleo y porque debía devolver varios de los préstamos que había aceptado a acreedores extranjeros. Polonia entró en una recesión económica que no fue bien manejada por el gobierno polaco. De ahí que aflorara el mercado negro se impusieran cartillas de racionamiento y aparecieran movimientos sindicales abiertamente pro-occidentales como el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Gierek que era el primer secretario del partido obrero unificado de Polonia aceptó la aparición de Solidaridad lo que le costó su cargo. Jaruzelski se hizo cargo del país y las protestas se extendieron por Polonia. Jaruzelski estaba decidido a acabar con las protestas pero nacionalmente esto es sin que los soviéticos intervinieran en Polonia. Andropov y Jaruzelski se reunieron en varias ocasiones y Andropov decidió que la mejor manera era poner fin a la doctrina Brezhnev y no intervenir en Polonia. Sé que os he hablado muy por encima y de manera simplista acerca de los sucesos de Polonia pero tranquilos porque también tengo pensado hacer un vídeo desmontando el sindicato Solidaridad y otro sobre la República Popular de Polonia. Andropov enemigo de Juan Pablo II el jefe de la KGB se enfadó de sobremanera cuando Karol Wojtyla más conocido como Juan Pablo II fue nombrado Papa. Para él era impensable que un ciudadano del bloque del este pudiera convertirse en Papa y fue más allá porque vaticinó que Juan Pablo II actuaría desde Roma como activista occidentalista anticomunista que usaría los derechos humanos y la religión para desestabilizar Polonia. En verdad Andropov no se equivocó porque Juan Pablo II tuvo un papel esencial en el auge del sindicato Solidaridad y en el desmantelamiento de la República Popular de Polonia. Es bien sabido que hubo varios intentos de atentado contra Juan Pablo II. Vasily Mitrógin que trabajaba para la KGB intentó atentar contra el Papa pero falló. Ali Ajka atentó contra el Papa pero no lo mató. Rápidamente se extendieron rumores de que la URSS estaba detrás del intento de asesinato del Papa pero nunca se encontraron pruebas que corroboraran esta versión. Es más el propio Ali Ajka señaló al secretario de Estado de la Santa Sede Agostino Casaroli que planeó el atentado para culpar a los soviéticos. Otras acciones de Andropov al frente de la KGB Como jefe de la KGB Andropov también llevó a cabo distintas acciones simbólicas para impedir que las ideologías contrarrevolucionarias avivaran la llama de los movimientos reaccionarios. Por ejemplo en 1970 Andropov se dio cuenta que el lugar donde se encontraban enterrados Josef y Magda Kebels se estaba convirtiendo en un lugar de culto para los nazis de modo que Andropov ideó un plan para sacarlos de Magdeburgo destrozar los restos quemarlos y lanzar las cenizas al río Elba. En 1977 hizo lo mismo con la Casa Ypatiev donde fueron fusilados los Romanov Las autoridades comunicaron a la KGB que la Casa Ypatiev era visitada por elementos nacionalistas y monárquicos de la URSS y que existía el peligro de que se convirtiera en un lugar de culto para estos elementos antisoviéticos así que Andropov propuso derribar la Casa y tras la aprobación del Polizburo la Casa Ypatiev fue derribada. Estas fueron las acciones más destacadas realizadas por Andropov como jefe de la KGB y les sirvieron para ser uno de los cuadros más importantes del Pekus. El ascenso de Andropov dentro del partido y del Estado Soviético fue tal que acabó sucediendo a Bresnev. Leonid Bresnev falleció el 12 de noviembre de 1982 y tan solo dos días después Yuri Andropov fue elegido para llenar el vacío que dejó Bresnev al frente de la URSS. Antes de seguir con la biografía de Andropov y con las medidas político-económicas que planteó para mejorar la situación de la Unión Soviética os quiero mencionar los problemas más importantes que se desarrollaron en el país a finales de los 70 y a los que Andropov debía hacer frente. Para ello me voy a basar en lo que escribieron Roger Kiran y Thomas Kenney en su libro El Socialismo Traicionado. Estos dos autores identificaron tres problemas que son los siguientes. Uno, el agotamiento relativo de los recursos naturales que hizo más costoso la extracción de gas, petróleo y carbón. En este sentido merece la pena destacar que en 1983 el Comité Estatal de la URSS para la Ciencia y la Técnica elaboró un documento titulado Programa Complejo de Progreso Técnico-Científico de la URSS para 1985-2005 en el que analizaron el tratamiento de los recursos energéticos y concluyeron que en los próximos 20 años el Estado Soviético debía enfocarse en el uso de la energía nuclear y las fuentes renovables de energía para minimizar su dependencia respecto al gas, el petróleo y el carbón. Dos, las consecuencias demográficas de la Segunda Guerra Mundial que había reducido dramáticamente el tamaño de la fuerza de trabajo así como la promoción de cuadros válidos o mejor dicho cuadros leninistas dentro del PQS. Esto fue tal que para los años 80 las altas esferas del partido y del Estado Soviético imperaba una gerontocracia y se manifestó la necesidad de que ascendieran cuadros jóvenes de ahí que personajes como Gorbachev escalaran durante estos años dentro del PQS. Tres, el reto de adoptar la nueva tecnología de cómputo. Durante los años de Brezhnev se insistió en la necesidad de llevar a cabo la revolución científico-técnica para que la URSS no se quedara atrás en el desarrollo y modernización de las fuerzas productivas respecto a los países capitalistas más adelantados y Andropov se dio cuenta de esto. Estos son los tres problemas objetivos que destacan los autores que os acabo de mencionar y Andropov era consciente de estos problemas. Estaba convencido de que la URSS necesitaba renovarse y modernizarse pero él se diferenció de Gorbachev porque no daba pie a la improvisación y si por algo se destacó Andropov fue por, primero, analizar las condiciones materiales de la URSS y después proponer reformas políticas y económicas que emanaban directamente de la demanda de las condiciones materiales y no por el voluntarismo de los dirigentes del PQS. Yuri Andropov dio a conocer sus análisis en tres discursos titulados Mientras mejor trabajemos mejor viviremos análisis de la situación existente y las señales para el futuro y la doctrina de Karl Marx y algunas cuestiones de la construcción del socialismo en la URSS y que los leyó entre 1982 y 1983. En el primer discurso delineó los principales problemas económicos de la URSS. Según Andropov la economía soviética adolecía de ineficiencia desperdicio mala productividad falta de disciplina en el trabajo lento crecimiento de los niveles y estándares de vida e insuficiente producción de bienes de consumo y de servicios. En este sentido Andropov huyó del nefasto análisis kushovista que defendía que era tolerable la introducción de la sociedad de consumo y así competir materialmente con Occidente en la producción y consumo de los bienes de consumo. Para Andropov el aumento y mejora del nivel de vida del pueblo trabajador soviético debía basarse no sólo en la existencia y disponibilidad de bienes de consumo y servicios de calidad sino que todo esto debía estar acompañado por el crecimiento de la conciencia la ideología y la cultura de los trabajadores. Sin esto el estado soviético simplemente crearía una sociedad materialista que empezaría paulatinamente a occidentalizarse. Siguiendo con el análisis de Andropov insistió que en la última década se vio que la mala planificación de la economía la descentralización caótica la incapacidad de insertar en la producción las innovaciones científicas y tecnológicas fueron las causantes de que la economía soviética no creciera como lo hizo en antaño de modo que Andropov abogó por una aceleración económica partiendo del progreso científico y tecnológico esto es desde la modernización de la producción y concretamente desde la aplicación de la tecnología de cómputo a esto le siguió la propuesta de mejorar radicalmente la planificación de la economía apoyándose en las nuevas herramientas tecnológicas disponibles a principios de los años 80 así lo explica Martin Ebon en su libro El archivo Andropov la vida y las ideas de Yuri Andropov en muchos casos la dirección necesitaba volverse más pequeña y simple Andropov reconocía que la planificación y los métodos de dirección presentes a menudo desalentaban la eficiencia y la introducción de computadores robots y tecnología flexible dado que la adopción de nuevos métodos de producción podría demorar el cumplimiento del plan de una industria un cambio en los métodos de planificación e incentivos materiales debía asegurar que aquellos que introduzcan con coraje la nueva tecnología no se hallen en desventaja Andropov tuvo en cuenta las distintas experiencias económicas en la URSS y en las repúblicas populares y entendió que la descentralización de la economía soviética que fue aplicada anteriormente por Khrushchev y Brezhnev adolecieron de un problema muy grande que fue que la descentralización de la economía si se produce en una u otra rama de la producción debe ir acompañada por el dominio de la ideología marxista-leinista y sobre todo por cumplir con el objetivo de satisfacer las necesidades de la clase trabajadora sin estas premisas la descentralización se convertiría en la persecución de la ganancia y la materialización de la búsqueda del máximo beneficio de modo que de permitir la descentralización se haría bajo la condición sine qua non de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador y bajo el reforzamiento del marxismo-leinismo que permitiría realizar un exhaustivo análisis de las necesidades materiales del pueblo trabajador es completamente cierto que Andropov no acabó con la descentralización de la economía y que permitió a los gerentes de fábrica mantener el control sobre una mayor parte de sus ganancias pero esta permisividad a diferencia de la era Khrushchev o Brezhnev fue acompañado por la exigencia de velar por los intereses de la clase trabajadora la lucha contra la corrupción y la economía sombra durante el breve mandato de Andropov la producción industrial aumentó un 4% y en los centros de producción empezaron a insertar las nuevas tecnologías para modernizar las fuerzas productivas para pasar como dijo Andropov de la economía doméstica al desarrollo intensivo otra gran diferencia respecto a la política económica de Brezhnev o mejor dicho la de Kosygin es que la descentralización continuaba su curso pero Andropov adoptó dos medidas para que la autogestión empresarial no recayera únicamente en los directores de las empresas que habían hecho mucho dinero en la era Brezhnev 1. El 17 de junio de 1983 se aprobó la ley de los trabajadores los miembros de los colectivos laborales se les permitió participar en la discusión de planes convenios colectivos y definición de los principios de gasto de las nóminas en las empresas la voz de los colectivos obreros en la mayoría de los casos se definió como deliberativa se asumió que la discusión podría mostrar la iniciativa de los trabajadores comunes para que mostraran ideas constructivas gracias a esta ley los trabajadores ganaban peso en la autogestión empresarial y éstas no funcionaban simplemente acorde a los intereses de los grandes empresarios 2. El 14 de julio de 1983 el gobierno aprobó una resolución sobre medidas para ampliar los derechos de las empresas en la planificación y las actividades económicas y para reforzar su responsabilidad por los resultados de los trabajos así pues las medidas aprobadas en el verano de 1983 hicieron que las empresas estatales ganaran autonomía pero se instó a los trabajadores a formar parte de las discusiones en los centros de trabajo es muy apresurado decir que con esto se buscaba introducir el control obrero de la producción pero sí se puede decir que estas medidas eran un pequeño destello que los encaminaba en esa dirección para Andropov la manifestación de la indisciplina en los puestos de trabajo también fue un grave problema que redujo los niveles de productividad y empeoró la calidad de las mercancías producidas de esta manera Andropov insistió en mejorar la disciplina de los trabajadores para recuperar el sentimiento patriótico de que el socialismo solamente se construía con las manos del pueblo trabajador y también abogó por mejorar los estímulos monetarios durante su mandato llevó a cabo una campaña laboral contra la indisciplina el ausentismo la ebriedad y la irresponsabilidad como parte de esta campaña Andropov puso en marcha la operación pesquero con el que las autoridades soviéticas inspeccionaron masiva y regularmente los centros de trabajo para acabar con las actitudes de indisciplina ausentismo y la ebriedad no solo eso las autoridades inspeccionaron las saunas los bares y demás centros de ocio a los que acudían los trabajadores que solían escaquearse de sus responsabilidades laborales para de esta manera cortar de raíz estas actitudes Andropov criticó fuertemente el igualitarismo e insistió que la igualación salarial era una flagrante violación de la máxima marxista de a cada cual según su trabajo para Andropov no era justo que el estado velara por la igualación de los salarios de los trabajadores porque eso eliminaría la eficiencia la productividad y la innovación en la producción en lugar de eso la desmotivación la indisciplina y el escaqueo reinarían en los centros de trabajo cumplir con el lema de a cada cual según su trabajo debía ir acompañado de mejoras salariales que no solo estimular a los trabajadores y aumentar la producción sino que estos pudieran constar de mayor poder adquisitivo para ahorrar y consumir Roger Kiran y Thomas Kenney lo explican de la siguiente manera en el socialismo traicionado Andropov creía que mayores salarios estimularían una demanda que no podría ser plenamente satisfecha y ello produciría ineficiencia y otras feas consecuencias como el mercado negro a menos que una mayor productividad acompañe a los incrementos salariales propiamente concebidos los incentivos podrían hacer algo más que recompensar el buen trabajo estimularían la calidad del trabajo y un involucramiento en las actividades y planes del colectivo y de todo el pueblo el nuevo máximo mandatario soviético también tomó medidas para mejorar el funcionamiento del pecus Andropov insistió en la necesidad de asimilar desarrollar y extender el marxismo-leninismo así como mantener la actitud leninista dentro del pecus también abogó por una democracia más directa y por la transparencia por lo que exigió la eliminación de las trabas burocráticas que impedían escuchar la voz de los trabajadores en este sentido Andropov quiso regresar al verdadero funcionamiento del centralismo democrático en el que las bases militantes tomaran parte activa en la toma de decisiones partidarias y estatales concretamente se reintrodujo la práctica de que las discusiones preliminares de las decisiones partidarias y gubernamentales se hicieran en los colectivos de trabajo y en las fábricas si algo caracterizó a Andropov es su lucha contra la corrupción ya lo hizo mientras que era el jefe de la KGB y lo volvió a hacer cuando se convirtió en el máximo mandatario de la Unión Soviética en este sentido es muy interesante la siguiente cita de Andropov de su artículo la doctrina de Karl Marx y algunas cuestiones de la construcción del socialismo en la URSS la conversión del mío en el nuestro es un proceso largo y multifacético que no debe ser simplificado en demasía incluso cuando las relaciones socialistas de producción han sido establecidas de una vez por todas algunas personas todavía preservan e incluso reproducen los hábitos individualistas y se afanan por enriquecerse a expensas de los demás a expensas de la sociedad dejó muy claro que no toleraría la corrupción el soborno el tráfico de influencias o la malversación de ahí que Andropov rompiera con la política brezhnevista de estabilidad de cuadros y funcionarios forzara la salida de muchos viejos cuadros del partido y trabajadores del estado en verdad Andropov conocía muy bien a los distintos militantes y funcionarios que habían sido influenciados por la economía sombra en los años de Brezhnev por lo que decidió prescindir de ellos de modo que en los 15 meses de mandato de Andropov fueron destituidos 8 ministros y 37 secretarios regionales es cierto que parcialmente el partido avanzó por la depuración de estos elementos corruptos pero también hay que decir que la salida de estas personas del partido y del aparato estatal hizo que la economía sombra se nutriera de personas que venían directamente de las entrañas del sistema soviético y que sabían cómo aprovecharse a costa de él en cuanto a la cuestión del nacionalismo en la URSS Andropov sostuvo que la cuestión nacional aún no había sido resuelta en el interior del estado soviético y que existía el peligro de que los nacionalismos cogieran fuerza es más Andropov se dio cuenta que el desigual desarrollo de las repúblicas soviéticas provocaba que en los países más atrasados se gestara un sentimiento de inferioridad ocurría lo contrario en las repúblicas soviéticas más adelantadas puesto que en ellas se empezó a gestar un nacionalismo partiendo desde la percepción de que se valían por ellos mismos para gobernarse y desarrollarse económicamente Andropov combatió la estrechez y el exclusivismo nacional pero a su vez trabajó para que se asegurara la representación adecuada de todas las nacionalidades en los distintos aparatos del PQS y del estado para terminar solo me queda hablar sobre la política exterior soviética en los años de Andropov antes de nada debo recordar que el 8 de marzo de 1983 Ronald Reagan llamó a la URSS el imperio del mal y esto marcó de sobremanera el actuar de Andropov en política exterior afirmó que la lucha de clases en el ámbito internacional continuaba y para argumentarlo dijo que el financiamiento del imperialismo estadounidense y europeo a los disidentes académicos soviéticos la financiación a grupos terroristas el apoyo de Estados Unidos a estados absolutistas y reaccionarios anticomunistas la existencia de radios como Radio Europa Libre eran buenas pruebas de que Estados Unidos tenía como objetivo acabar con el pacto de Varsovia la URSS de Andropov ayudó con armas y dinero a Siria Irak Cuba Corea del Norte Yemen a la organización para liberación de Palestina y a otros cuantos países enfrentados con Estados Unidos no cedió un solo milímetro en la guerra fría e incluso acusó al presidente de Pakistán de ser un títere al servicio de Estados Unidos para desestabilizar Afganistán en cuanto a la guerra de Afganistán Andropov sintió que la URSS tal vez se había precipitado interviniendo en el país pero aseguró que el estado soviético seguiría apoyando Afganistán en la guerra Andropov también habló de la necesidad de que Estados Unidos dejara de lado sus actitudes hostiles e imperialistas respecto a terceros países y que lo idóneo era que los dos bloques coexistieran pero Estados Unidos continuó con sus políticas para dominar el mundo y presentaron al mundo su iniciativa de defensa estratégica que consistía en la construcción de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinados a proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear Estados Unidos propuso a la URSS la política de opción cero con el que prometieron a los soviéticos no instalar en Europa misiles de alcance medio a cambio de que la URSS retirara los suyos de Europa pero la trampa estaba en que los socios europeos de Estados Unidos mantendrían sus misiles de alcance medio apuntando a las repúblicas populares y a la URSS para Andropov esta propuesta fue un chiste de mal gusto y acuñó la famosa frase de la paz no puede obtenerse rogándole a los imperialistas la URSS hizo una contrapropuesta que se basaba en la paridad de armamento entre los dos países en febrero de 1983 Andropov sufrió una insuficiencia renal total y un año después falleció Yuri Andropov fue sucedido por el desconocido Konstantin Chernenko pero la hoja de ruta fijada por Andropov se fue al traste con la llegada de Gorbachev al poder que tergiversó los análisis de Andropov y adoptó una actitud derechista liberalizadora pro-occidentalista que acabó con el desmantelamiento de la URSS Yuri Andropov fue la cabeza del estado soviético durante 15 meses y en ese periodo de tiempo analizó y propuso distintas reformas encaminadas a mejorar la situación política económica y social de la URSS pero lógicamente casi ninguna de las reformas propuestas por Andropov pudo dar resultados por el poco tiempo en el que estuvo al frente del partido y del estado soviético ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de la contrarrevolución de Hungría o la primavera de Praga? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos dar like si os ha gustado el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero para que de esta manera el canal pueda crecer y podamos ofreceros mejor contenido también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Gunroad pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido a diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo ¡Salud camaradas!